La Comisión Regional, encargada de organizar las primarias de la concertación en Tarapacá, dio a conocer de manera oficial a los candidatos de los partidos de la coalición. Estos cumplieron los requisitos para postularse como alcaldes en las comunas de Colchane, Pica, Pozo Almonte, Guara, Alto Hospicio e Iquique, donde debe prepararse ahora la segunda etapa del proceso. Coordinar lo que va a ser el primero de abril en las comunas donde se van a llevar efecto las primarias. Ahí hay otro proceso que va a requerir de apoyo de mucha gente porque vamos a tener que buscar los lugares específicos donde se van a realizar estas primarias, los candidatos van a desplegar su propuesta de programa hacia la gente, hacia la ciudadanía. Entonces todo eso va a promover esta acción de las primarias dentro de los próximos días. Junto con el término de esta primera etapa en Iquique, queda pendiente la petición del Partido Comunista de llenar el cupo de postulante a alcalde con un candidato del sorismo. Situación que los dirigentes opositores evalúan desde distintos puntos de vista, recalcando que no están cerrados a que un partido ajeno a la concertación participe en las primarias. Bueno, la democracia cristiana ha manifestado tanto a nivel nacional como a nivel local que vamos a respetar los acuerdos. O sea, para nosotros, respetar y ser organizados implica también el éxito en materia municipal. Tenemos una derecha que no ofrece, que está agotada, que no ofrece alternativas a los ciudadanos. Creemos que es la posibilidad que tiene la concertación de, digamos, podemos implementar una nueva visión de cómo hacer las cosas a nivel local. Y creemos que las primarias fuera de ser una opción democrática para establecer una candidatura. Yo creo que va a ser una opción para que todos los liderazgos, quienes lo tienen, quienes dicen tener mucha potencia, efectivamente lo reafirmen, se reencuentren con los ciudadanos, y sobre todo, que es una de las cosas que al PP le interesa de sobremanera, reinstale una discusión a nivel de la idea. Es decir, nosotros somos muy críticos de eso, somos muy críticos incluso al interior de la concertación, de que hay mucha gente que quiere ser candidato, pero candidatos sobran, pero las ideas faltan. Tiene que ser a través de primaria, porque si en alguna comuna hay dos candidatos, tiene que ser elegido democráticamente. Entonces, el Partido Radical está lleno a apoyar todo lo que sea elegido democráticamente. El factor Soria no alarma a los dirigentes de la concertación. Quienes sostienen que las primarias permiten una efectiva expresión ciudadana y que el proceso, además, busca satisfacer las necesidades de cambios reales que necesita la sociedad chilena.